Es un placer para el CETEC, el Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, poder tener con nosotros hoy a un gran expositor, conferencista y además de eso, docente. Hoy tenemos el tema de integridad personal y profesional. Este tema nos va a ayudar a estar más afirmados en las cosas que tenemos que hacer y no dejarnos llevar por las cosas fáciles, más ahora que están en boga todo lo de las estafas, todo lo que tiene que ver con la facilidad o con las cosas que nos pueden tentar en estos momentos. Don Ildemar Infante es el consultor internacional, conferencista que nos está acompañando del día de hoy. Ya es parte de nuestro grupo selecto de expositores del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es además de consultor y docente, es escritor. Él ha escrito cuatro libros, La Pirámide de la Felicidad Laboral, Gerencia de la Humildad y Acción con la Dirección. Teniendo nosotros la fortuna de que hoy vamos a tener la premisa y novedad de que nos va a conversar sobre su cuarto libro, Integridad Personal y Profesional. Les deseo una excelente tarde y a disfrutar de esta excelente charla con Don Ildemar Infante. Bienvenido, Don Ildemar. Gracias, Patricia. A todos los asistentes también agradecerles el interés en el tema. Los saludos desde Miami, Florida, donde resido. Y bueno, vamos a entrar con la presentación a desarrollar un tema fascinante que he descubierto a medida que lo he ido trabajando en organizaciones por toda Latinoamérica que en todas las organizaciones hay una historia de personas que se salieron de la ética y que hicieron mucho daño al clima organizacional y no solo a los activos y a la parte financiera y económica de las compañías. Vamos a entender bien qué motiva a las personas a salirse de la integridad, pero también vamos a ver el otro lado, que es precisamente cuando la persona actúa dentro de la integridad y cómo actuando dentro de la integridad se puede alcanzar un rendimiento superior. Entonces, agradecerle su presencia. Y bueno, vamos a empezar. Permítame compartir pantalla con este tema fascinante. Bueno, ya Patricia me presentó. Mi nombre es Ildemar Infante. Yo soy consultor. Tenemos una empresa radicada acá en Miami, Florida, donde yo vivo. Continuamente viajo a toda Latinoamérica. Tengo el orgullo de decir que he viajado por todos los países de Latinoamérica. Conozco Costa Rica de arriba abajo. Conozco San Ramón, San Carlos, Liberia, Cartago, Alajuela, San José. He recorrido una buena cantidad de ciudades de Costa Rica llevando este tipo de conferencias y actividades, talleres y procesos de consultoría en empresas. Estoy muy ligado a Costa Rica. Además, estudié en Costa Rica. Soy egresado del INCAE, que es una institución que queda en Costa Rica. De profesión soy administrador. Y soy venezolano, español. Tengo las dos nacionalidades. Vivo en los Estados Unidos. Como una... Soy residente permanente en los Estados Unidos. Y mi visa es por una modalidad bien particular, que es la modalidad de talento extraordinario. Y me la dieron por esto, que voy a compartir con ustedes, por ser docente, por ser escritor, por haber desarrollado negocios. Y eso fue lo que yo acredité para que me permitieran vivir en este maravilloso país. Bueno, he dado clases alrededor de toda Latinoamérica. En particular en Costa Rica he tenido la oportunidad de ser profesor del tecnológico en Costa Rica, orgullosamente lo digo, en posgrado. He trabajado también en Costa Rica con Fundepoz, la Universidad Fundepoz, con la Universidad Latina en Costa Rica. Son universidades muy grandes e importantes. Y, por supuesto, por toda Latinoamérica. Ya dos temas de mis libros son cátedras de universidad. En el caso del tecnológico de Costa Rica, mi libro Pirámide de la Felicidad Laboral y Gerencia de la Humildad. Ambos libros son cátedras y se dictan en los estudios de posgrado, en la maestría de finanzas. Bueno, algunos de los clientes con los que he trabajado por toda Centroamérica, en Costa Rica particularmente he trabajado desde la presidencia de la República del país, hasta pequeñas y medianas empresas, igual por todos los clientes de Sur y Norteamérica. Son empresas de todos los giros de negocio, empresas grandes, medianas, pequeñas, de diferentes características. Y, por supuesto, las instituciones educativas donde hemos trabajado los contenidos que hemos desarrollado con nuestros libros, bueno, están ubicadas en Bolivia, en Colombia, en el Ecuador, en Costa Rica, en Nicaragua, en diferentes países. Y lo que quiero decir con esto no es mostrarles lo mucho o pocas empresas con las que he trabajado, o universidades que han desarrollado estos contenidos como parte de su pensum académico, sino también comentarles que cada vez hay más interés en estos temas, en el mundo empresarial, en el mundo organizacional y en el mundo académico. Y tiene que ver precisamente con esa capacidad que deben desarrollar las organizaciones para poder consolidarse y subsistir en el tiempo. Y por eso es tan importante siempre el componente humano, el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, y es ahí donde nuestras temáticas principalmente están orientadas. Entonces, por ejemplo, una de las clases que damos en la Universidad Católica de Nicaragua, donde el tema de felicidad laboral, del libro de la pirámide de la felicidad laboral, ya es una materia que se dicta en todas las carreras de pregrado, y en el caso del tecnológico de Costa Rica se dicta en posgrado, como les comenté. Entonces, vamos a entrar con nuestro tema de la integridad personal y empresarial. ¿Qué es esto de la integridad? Integridad tiene que ver mucho con equilibrio, ¿no? Con hacer lo correcto, lo que se considera bueno, focalizando en las acciones no solo en el beneficio personal, sino en el beneficio colectivo. O sea, es una visión global de lo que es la integridad. Cuando visualizamos la integridad, nos damos cuenta que tiene que ver con un valor, con unas conductas y con unas competencias muy asociadas a las personas, pero que puestas en práctica dentro del entorno organizacional, le permiten a las empresas subsistir, consolidarse y desarrollarse en el tiempo. Entonces, la integridad es una cualidad que forma parte de las características, de los comportamientos, de las competencias de los seres humanos, pero que también es una parte esencial del proceso de productividad de las organizaciones. Y después vamos a entender por qué es tan importante para las organizaciones, desde la perspectiva específica de la productividad. ¿Por qué yo trabajé el tema de integridad? ¿Por qué escribí mi último libro, Integridad Personal y Empresarial? Yo trabajé en empresas por año, fui empleado, estuve detrás del escritorio. Antes de dedicarme al mundo de la consultoría, trabajé en empresas por más de 20 años. Con orgullo digo que yo tengo casi completa mis cotizaciones del Seguro Social. Lo que no tengo es la edad todavía para cobrar la pensión, pero empecé a trabajar muy joven. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que dentro de las organizaciones, en todo lo que hemos trabajado en empresas, organizaciones, instituciones del Estado, nos hemos dado cuenta cuando una persona que conforma la organización se está saliendo de la integridad con su comportamiento. Primero, porque las personas que se salen de la integridad no lo pueden ocultar. Generalmente hacen evidente con su estilo de vida, con la forma en que se visten, con los dispositivos electrónicos que tienen, porque la persona que está fuera de la integridad no es para ahorrarlo. Generalmente, una de las conductas asociadas a las personas que están fuera de la integridad es que lo hacen para mostrarlo. Y otra de las grandes inquietudes que a mí me surgió es que muchas veces estas personas que se salen dentro de la integridad del mundo empresarial, les es permitido. ¿Por qué? Porque aparentemente tienen un rendimiento superior, generan resultados para la compañía. Entonces, muchos jefes, muchos dueños de empresas, muchos gerentes dicen, bueno, cuando uno de alguna manera trata de tocar este tipo de temas, ponerlos en discusión, dar argumentos de por qué esa persona se está saliendo de la integridad dentro de una organización, muchos jefes, muchos gerentes y muchos dueños de empresas dicen, bueno, a mí no me importa que él no sea íntegro, porque él siempre alcanza los resultados. No me importa si él no cumple con la integridad, porque siempre logra las ventas. Pero en realidad, estas personas que independientemente que alcancen resultados y que no cumplan con el tema de integridad, al final siempre terminan generando un resultado negativo para las organizaciones. En dos aspectos, porque siempre se atenta contra la parte financiera, la parte económica, los activos de la empresa y porque además, este tipo de personas también hacen un gran daño en la cultura organizacional. También hay la creencia de que manejarse con integridad puede ser una limitante. ¿Por qué? Porque hay cantidad de cosas que hacen las personas y si todo lo hacen, yo también lo puedo hacer. Es ilegal, pero todo el mundo lo hace. Esa es una afirmación que se puede realizar dentro del mundo organizacional, en los entornos de nuestra vida. Por ejemplo, para tramitar una permisología en una empresa, pueden decir, bueno, vamos a contratar a un gestor que nos consiga ese trámite y esas firmas en un día. Es ilegal, pero todo el mundo lo hace. Pero resulta que el tema de integridad está conformado por una cantidad de pequeños actos. Es decir, si en los pequeños actos, por ejemplo, de una empresa, como tramitar un permiso, se sale la integridad, le está abriendo la puerta y el modelaje a sus colaboradores para que también lo hagan. Porque los grandes casos, vamos a ver, algunos de esos grandes casos del mundo empresarial, donde han existido estafas, donde han existido robos, donde han existido sustracciones de mercancía, de diferentes activos de la compañía, siempre empezaron con actos pequeños. Y tienen que ver mucho también con algunos actos, no solo que toman las personas por iniciativa propia, sino que toman las organizaciones también y que sirven de modelaje para sus colaboradores. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que en alguna organización, en algún sitio donde hemos estado, hay personas que se están apropiando de recursos que no les pertenecen? Eso ha pasado cantidad de veces, inclusive se ha puesto sobre la mesa, se denuncia y sencillamente, muchas veces, las diferentes áreas de la compañía que deberían estar vinculados con esto, recursos humanos, auditoría, control interno, seguridad, sencillamente, se hacen la vista gorda, no toman ninguna acción, sino cuando ya el hecho está consumado y cuando ya el daño es demasiado grande. Entonces, hoy también vamos a definir cuál es el rol de estas áreas cuando identificamos este tipo de casos, primero, qué hacer, cómo manejarlo y cuál es el rol de auditoría, de recursos humanos, control interno y seguridad interna. La gran verdad es que los temas de integridad se van a seguir presentando cada vez con más fuerza, la situación del COVID viene para traernos a una nueva realidad que todavía no sabemos cuál es, la gente dice cuándo va a volver la normalidad, la normalidad no va a volver, por lo menos no como la conocíamos antes, va a venir una nueva normalidad, pero va a ser completamente distinta a la que todos conocimos. Entonces, en esa nueva realidad también, digamos, el tema económico va a estar presente y cuando hay dificultades económicas, cuando hay compromisos económicos, cuando la situación está compleja, precisamente es cuando empieza a hacerse más evidente y empiezan a debilitarse los temas de controles organizacionales y se presentan más problemas internos en la compañía. Todas las compañías han vivido el despecho de haber sufrido alguna vez algún tipo de estafa o mal manejo por parte de sus propios colaboradores. ¿La integridad qué es? ¿Una fortaleza o una debilidad? ¿Es verdad que el mundo es de los vivos? Eso lo vamos a tratar de descifrar porque la gran verdad es que una persona que actúa saliéndose de la integridad puede alcanzar un resultado pero no es sustentable en el tiempo y al final siempre tiene una consecuencia para él para la organización donde trabaja y para sus entornos por lo tanto la integridad nunca va a ser una debilidad sino una fortaleza organizacional y personal. ¿De dónde viene la integridad? El origen principal de la integridad viene de los valores aprendidos en el hogar de la crianza que nos dieron nuestros padres o las personas que ejercieron nuestra crianza y tiene que ver mucho con el modelo que aprendimos en nuestra casa nuestros padres jamás nos dieron una clase de valores ¿verdad? Con un powerpoint nos sentaron y nos dijeron hijo estos son los valores pero ¿cómo nos enseñaron ellos valores? mostrándolo con el ejemplo con el modelaje entonces mucho de ese principio de la integridad que como valor humano que es un compromiso de consistencia de honrar la ética los valores y los principios viene desde el hogar y es por eso que aquellas personas que sucumben a esa tentación de salirse de la integridad muy probablemente la falla no viene a partir de que la persona se inserte en el mercado de trabajo o a partir del tema laboral específicamente sino que viene muchas veces eso tiene su origen o causa raíz desde el hogar por eso es que es tan importante en el mundo empresarial entender los contextos donde se mueven las personas sobre todo al momento de la selección perdón del reclutamiento y la selección de personal porque eso nos permite identificar muy bien el origen de esa persona la integridad desprovista de contexto porque hay gente que dice que por ejemplo una persona un ladrón puede ser integral ¿por qué? porque su pensamiento está orientado precisamente a robar a tomar lo que no le pertenece y si él actúa en consecuencia él está actuando con integridad que la integridad no tiene que ver con lo positivo sino con la capacidad que tiene la persona de pensar y actuar en una misma dirección y que eso también puede estar orientado a aspectos positivos aspectos que generen resultados superiores pero también aspectos negativos entonces la integridad si se le quita todo el contexto puede ser una virtud de terroristas y ladrones les pongo el ejemplo de los políticos ¿verdad? los políticos siempre hablan que ellos van a solucionar los problemas ¿verdad? que ellos van a sacar a la gente que ellos van a sacar de la pobreza a las personas pero nunca aclaran que las personas que van a sacar de la pobreza es a ellos a sus familiares y a sus amigos ellos están sacando de la pobreza es precisamente a su entorno pero sin embargo el mensaje que transmite es que van a sacar de la pobreza a todos entonces desde la viéndolo desde esta perspectiva nuestro concepto nuestro manejo de la integridad si tiene contexto y el enfoque que estamos manejando para la integridad es que está vinculado con el comportamiento correcto y con la competencia vinculada con el bienestar existencial porque acuérdense que cuando una persona no actúa de forma integral tiene una disputa constante con él mismo luchando con las justificaciones de hacer las cosas que iban en contra de la integridad y de su integridad y que él está haciendo entonces el concepto que nosotros manejamos de integridad está estrechamente vinculada al comportamiento correcto analizando diferentes perspectivas se puede concluir que la integridad está integrada por la justicia por la coherencia principalmente de pensamiento y actuación por los valores y la puesta en práctica de los valores que aprendemos en el hogar y por las motivaciones personales porque es necesario desarrollar y fortalecer la integridad para un ser humano porque una persona íntegra tiene poder personal es decir tiene esa capacidad de tomar decisiones de seguir el camino correcto de superarse profesionalmente de dejar relaciones con otras personas sólidas por donde quiera que va pasando precisamente eso fortalece ese poder personal de la persona esa seguridad esa motivación alcanzar siempre un rendimiento por encima de sus capacidades entonces la integridad desde el punto de vista humano es la cualidad que nos permite siempre dar un paso superior y sobre todo consolidar relaciones con personas en el transcurso del tiempo vamos a poner un ejemplo de lo que nosotros y del impacto que puede generar por ejemplo en un país y una sociedad la falta de integridad este señor que está acá es el señor Fernando Simón el ministro de salud de España él es la persona que ha estado al frente de todo el manejo del tema de la pandemia y que ha sido la cara del gobierno español del presidente Sánchez ante la situación de seguridad y de salud pública que se ha vivido entonces vamos a ver cómo ha sido el comportamiento de esta persona que tienen que ver con la probabilidad de transferencia de grandes grupos de población potencialmente de grandes grupos de población potencialmente infectados el señor está dando un parte acerca de la situación del coronavirus en España y se comporta de esa manera completamente disociado el mensaje que debe transmitir de calma de seguridad de medidas a tomar con lo que realmente está transmitiendo vamos a ver qué más ha pasado ahí y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos estamos disculpen porque el problema es que me he comido una almendera justo antes me he comido una almendera junto justo antes de empezar a hablar no no se preocupen ya está solucionado qué consecuencia puede tener esto en la administración de una política de salud pública qué impacto realmente esto impacta esto esta situación de actuación de la persona que está al frente y que está liderando este proceso vamos a a ver un último video para entender cómo cierra este ciclo muy buenos días bueno bueno lo primero que quería decir es que hoy estoy aquí compareciendo porque ya como ya se les ha avisado Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus presentó ayer un pico de fiebre está muy bien pero está haciendo aislamiento domiciliario dado su positividad la persona la persona encargada del proceso de salud pública fue víctima del coronavirus el hecho de que sea víctima del coronavirus es negativo claro que no en una situación de pandemia como la que estamos viviendo todo el mundo está expuesto a adquirir un virus de este tipo ahora fíjense que él es la persona que está al frente de esa situación cuando él hace la rueda de prensa donde tose y dice que se comió una nuez ya estaba de alguna manera contaminado ya había ya tenía el resultado y sin embargo lo negó o sea que está mintiendo públicamente la persona que está al frente del sistema de salud de un país y luego esta persona tiene que salir alguien más para dar la aclaratoria ¿no? y sin contar el comportamiento previo ¿resultado de esto? bueno yo creo que los resultados son públicos y evidentes cuando no se actúa con integridad cuando la persona no es coherente de pensamiento y actuación y cuando la persona está dispuesta a mentir en público ¿qué puede suceder si esa persona es el líder del sistema de salud pública de un país? bueno puede suceder lo que exactamente sucedió en España donde la pandemia alcanzó números alarmantes donde hubo una gran cantidad de personas fallecidas y donde en esta época del año está retornando vámonos al caso extremo el otro caso vámonos a la punta la señora Angela Merkel la primer ministro canciller de Alemania esta señora habló desde el comienzo de la pandemia vamos a ver que no se actúa en la prueba, como nunca antes. Millones de ustedes pueden no ir a la trabajo. Los niños pueden no ir a la escuela o en la quita. Los de la edad, los de la edad, los de la edad y los de la edad y los de la edad. Y lo que es lo más difícil es, los que todos fehlen las reuniones, las que son tan tan bien. De todas las situaciones de nosotros, todo el problema y todo el problema, como se va a seguir. Hoy voy a este camino a ustedes, porque quiero decirles, lo que me llevo en esta situación. Esto es una democracia. Para que las decisiones políticos transparentes, para que las decisiones de nuestro comportamiento y comunicarse nuestro comportamiento mejor y comunicarse, para que sea una democracia. Esto es todo. Si es eso, lo que tenemos mucho más necesidad, para que la esta situación es muy difícil, lo que creen las personas Urbanitas, como la Universidad Moreno, lo que realmente se designamos valiente. O sea, lo que se designamos designamos de México. La acerar. Lasstos de colorado. Es es. Es es. Es. Desde la Unión Europea, no, desde el II. Kravia, no, 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 en nuestro país para que se ha confuso en nuestro país más, en nuestro país. y un solidario handel. Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen. Sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation. Und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe. Und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Sie passen gut auf sich und auf ihre Liebsten auf. Das heißt, es parte del discurso de la canciller alemana Angela Merkel. First, sehen die consistenst des Pensamientos und Aktuelles. Sehen die Gestalt. Sehen wie es. Sehen wie es. Sehen wie es. Sehen wie es. Das ist etwas sehr. Die Regierung kann es nicht nur solch sein. Die Lösung kommt von allen. Von allen. Von allen. Von allen. Abisenden beruflich. Bei ihm. Bepisdiener. Zuhause. Und über nicht. Die Ausstattung. Die Ausstattung. Ausstattung. Die Ausstattung. Entferten. Ausstattung. Das Ausstattung. Sitzung. Das Ausstattung. In Verbindung zu schnellen. Ausstattung. 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 de la integridad, en este caso en un país y sobre un tema de política de salud pública. La disonancia cognitiva, esa duda, cuando el pensamiento entra en conflicto con el comportamiento, la persona que actúa de una manera, pero que piensa de otra, está pensando de una manera y actúa de otra. Ese estrés psicológico que se produce cuando una persona actúa a veces hasta contra sus propios valores. Por ejemplo, cuando se da, un ejemplo característico es el fumador que dice, ¿para qué vivir mucho si no se saborean los placeres de la vida? Dejar de fumar engorda. Hay otras situaciones peligrosas para la salud. Mucha gente fumadora ha vivido mucho, pero la gran realidad es que no está reconociendo que fumar daña su salud. Entonces hay una completa disociación entre su pensamiento y actuación porque está tratando de encontrar argumentos para algo que no tiene argumentos. Y eso es precisamente cuando encontramos que las personas empiezan a salirse de lo que es el pensamiento integral. Una persona íntegra interioriza el valor de la responsabilidad como básico y actúa con responsabilidad en todos sus ámbitos de acción, en el empleo, en la familia, con los amigos. Y tiene que ver mucho con la confianza, con la humildad, con la acción y sobre todo con todo eso va sumado y da como resultado la integridad. La persona íntegra, por ejemplo, tiene mucha seguridad acerca de sus talentos y competencias principalmente porque saben que las tiene y que las puede poner al servicio de otros. Entonces la gran ventaja de la integridad es que excluye de la vida los conflictos mentales que surgen de la indecisión porque es que la persona íntegra está correcta con respecto a qué decisiones tomar y qué caminos elegir. Generalmente cuando una empresa se sale de la integridad o una persona se sale de la integridad siempre el camino es la quiebra. Todas las grandes organizaciones, los grandes escándalos corporativos que empezaron con pequeños actos fuera de la integridad terminaron o cerradas o disminuyendo su confianza y sus participaciones en los mercados donde competían desde la perspectiva empresarial. Y las personas que no actúan con integridad pueden hacer las cosas una vez, dos veces pero por donde quiera que van pasando van dejando desconfianza, van dejando mala imagen y probablemente también al final se produce una quiebra en su vida porque una persona que no tiene el activo de las relaciones personales consolidadas en función de la confianza está en quiebra. Entonces vamos a poner un caso de Costa Rica de salirse de la integridad. Recientemente, hace un año, año y medio estuve en Costa Rica yo voy constantemente, o sea la última vez estuve en marzo de este año, del 2020, pero en alguno de los viajes que hice el año pasado, tuve la oportunidad de asistir a una reunión y me di cuenta que en esa reunión todo el mundo hablaba de la nube un fenómeno que se presentó donde aparentemente todos estaban involucrados en esa reunión y entonces una gente decía es que mi nube es mejor que la tuya mi nube genera mejores dividendos yo me puse a indagar acerca de que era la nube y me di cuenta que era una de las estafas más antiguas. Vamos a ver. En los años 20, un inmigrante italiano en los Estados Unidos llamado Carlos Ponzi y de una manera infalible de ganar dinero fácil ¡It's a mí, Carlos! El esquema o la pirámide Ponzi en el cual se prometen grandes retornos de inversión pero el dinero no se invierte solamente se utiliza para pagar a los primeros inversionistas. Por ende, sin nuevos participantes la figura de pirámide colapsa y muchos inversionistas se quedan sin dinero. Tal mecanismo es ilegal en cientos de países del mundo desde hace muchos años. Además, la gente ya dejó de invertir en este tipo de estafa tan obvia y tan ridícula que realmente no tiene ningún senti... ¿Qué? ¿Que la gente sigue invirtiendo en esto? ¿Todavía en 2019? ¿En... ¿En Costa Rica? Pues sí, insólitamente en Costa... En Costa Rica. Perdón. Uno de los países donde hay más preparación académica donde hay más nivel vuelve a aparecer un fenómeno como este. Vamos a ver realmente qué pasó en Costa Rica y cómo funcionó y a quiénes perjudicó este fenómeno. Seguramente usted ya recibió un mensaje por WhatsApp de algún familiar o algún amigo que le promete ganar 80 mil colones de manera fácil y rápida si usted invierte nada más 10 mil colones. La oferta suena tentadora, pero en realidad es una estafa y se llama la nube. La nube es un mecanismo confidencial de inversión en el que quien lidera una estructura gana dinero según lo que aportan otros inversionistas. El problema con esto está en que cuando ya no hay más personas que ingresen a la pirámide quien la lidera ya no podrá pagar la ganancia prometida a los otros. La nube es un sistema conformado por 15 personas repartidas en 4 niveles. En esta imagen podemos observar cómo funciona. Empecemos de abajo hacia arriba. El nivel 4 está conformado por 8 personas quienes aportan 10 mil colones cada una. Este dinero se le paga a la persona que ocupa el nivel 1. Es decir, la cabeza de la estructura recibe 80 mil colones y sale automáticamente de la pirámide. En el nivel 3 hay 4 personas quienes ayudaron a meter a los 8 integrantes del nivel 4. Sobre las 4 personas del nivel 3 hay 2 personas en el nivel 2. Una vez que la persona del nivel 1 recibe su dinero y sale, los 2 integrantes del nivel 2 suben y la pirámide se divide en 2. Hay una estructura para cada uno y ahí el ciclo se repite. Entre más rápido los integrantes de la pirámide sumen nuevos miembros que aporten dinero, más rápido escalarán y recibirán la ganancia. Estos esquemas se consideran un fraude en países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y Perú, donde incluso se registraron casos de empresas que operaban bajo este modelo. El modelo siempre colapsa en el momento en el que dejan de entrar miembros a la red y entonces las personas que estaban esperando su ganancia quedan como unos perdedores. Interesante, súper interesante, ¿no? ¿Por qué en pleno 2019, Costa Rica, una de las naciones con más nivel académico, con más conocimiento, se presenta una situación como esta precisamente por una falla de origen en el tema de integridad, que es creer que se puede ganar mucho dinero de manera muy fácil y en poco tiempo. Entonces, esto es precisamente uno de los principales generadores de que una de las principales motivaciones o causas que hacen que las personas se salgan de la integridad. La creencia de que algo que requiere de esfuerzo, disciplina y compromiso se puede alcanzar en corto tiempo sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de disciplina y sin ningún tipo de compromiso. Entonces, esto es lo que sucede, por ejemplo, en la parte social cuando las personas se salen de la integridad. Algunos ejemplos de integridad en el mundo empresarial, cuando una empresa comete un error de producción, lo comunica y retira la producción defectuosa. Casos famosos, por ejemplo, el caso de Volkswagen, donde retiraron una serie de vehículos que tuvieron problemas con la emisión de gases. Por ejemplo, un ejemplo de integridad humano, la puntualidad. Un ejemplo de integridad, de pensamiento y de actuación que la persona recuerde con orgullo el lugar de donde nació, su sitio de origen, el actuar sin resentimiento, el cumplir las obligaciones legales, el mismo uso del lenguaje. Una de las principales cosas que degrada al ser humano es precisamente el uso inadecuado del lenguaje. Por ejemplo, el respetar a los adultos mayores, a los animales, el asumir una responsabilidad y sentir compromiso por cumplirla. Eso es parte de lo que se puede decir conductas asociadas a la integridad, que ilustran lo que es la integridad. La integridad en el día a día, en los pequeños actos. Este es el tren de San José. Me tocó tomar el tren de San José en una de las visitas que hice a Costa Rica el año pasado. El tren estaba full ese día. Yo había comprado mi ticket y me meto al tren. Nadie me pide el ticket. Me siento. Conseguí un espacio abierto. Había una señora al lado mío y el señor que trabaja en el tren de San José empieza a pedir el pago o los tickets. ¿Correcto? Al comienzo, perdón, yo el momento que me monté al tren, una persona me pidió el ticket y yo se lo entregué y me senté en mi asiento. Se siente una persona al lado mío y saca dinero y lo tiene en la mano. Pasa una persona recogiendo tickets o dinero y cuando me hace la solicitud a mí, yo le digo que ya le había entregado el ticket a la persona que estaba en la puerta y la señora que estaba al lado mío dijo que ella también le había entregado el ticket a la persona que estaba en la puerta. Algo que parecía evidentemente falso porque tenía el dinero en la mano para pagarlo. lo dijo porque yo lo dije y supo, se dio cuenta que la persona que estaba solicitando lo aceptó. Entonces, esa persona hizo un pequeño acto, parece un acto tonto que no perjudica a nadie, pero el problema es que la integridad es del día a día. Cuando actuamos así en lo pequeño empezamos a sumar actos fuera de la integridad y en el momento que nos toca decidir algo grande decidimos fuera de la integridad. Un ejemplo de esto, la famosa burbuja financiera en los Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, a los bancos, el objetivo de los bancos de venderle a personas normales, a clientes normales, instrumentos financieros que generaran unas ganancias, se transformó en un esquema de comisiones tan agresivos y en unas ganancias tan altas en muy poco tiempo que terminaron vendiendo instrumentos financieros que no iban a ser pagados nunca por la complejidad de cómo estaban conformados. Es decir, el objetivo no era cumplir con una de las misiones del negocio bancario que es comercializar instrumentos financieros generando una ganancia, el objetivo era comercializar instrumentos financieros obteniendo la mayor ganancia en el menor tiempo posible sin asegurarle a los inversionistas si eso tenía la posibilidad de ser pagado. Un ejemplo de esto es el famoso caso de la burbuja financiera en los Estados Unidos que ocurrió a comienzos de los años 2000. A mí me huele al dinero. Hola, ¿cómo está? De acuerdo, señor Bennett. ¿Qué tenemos? Venga, dispare. ¿Huelen eso? ¿Qué es? ¿El qué? ¿A qué huele? ¿A su colonia? No. A oportunidad. No. A dinero. Oh, vale. Huele a dinero. Vale. Chris, es para bailar. Lo siento. Este es el bono hipotecario básico. ¿De acuerdo? Los originales eran sencillos. Solo eran miles de hipotecas triple A agrupadas, garantizadas por el gobierno. Los modernos son distintos, son privados y están formados por distintos tramos. el nivel más alto, triple A, es el que se paga primero. El más bajo, B, se paga el último y sufre los impagos antes. Evidentemente, si compras las B, puedes ganar más dinero, pero tienen más riesgo. A veces, fallan. Chris. En un momento dado, estas B y W pasaron de tener riesgo a ser basura. ¿La papelera? Detrás de usted. Estoy hablando de puntuaciones FICO por los suelos, sin verificación de rentas, de interés variable, basura. Las tasas de impago han subido del 1 al 4%, colegas, y si llegan al 8, y llegarán. Muchas de estas triple B también van a ir a cero. Y eso, aléjate. Es una oportunidad. ¿Está diciendo que en el 8% los bonos fallarán y que ya estamos en el 4%? Exacto. Si llegan al 8, será el apocalipsis. Sí, eso es. O sea que nos ofrece vender en corto ese montón de bonos. ¿Cómo? Con un CDS, una protección frente al impago. Es un seguro sobre el bono, y si este se hunde, pueden sacar un rendimiento de 10 a 1, incluso de 20 a 1, y ya se está empezando a desplomar. ¿10 a 1? ¿20 a 1? Venga ya. Y nadie ha reparado en ello. Nadie ha reparado en ello, porque los bancos están ocupados cobrando honorarios obscenos por vender esos bonos. Pero a ver, usted es el banco. Trabaja para el banco. Seguro que sus márgenes son abultados. No estamos hablando de si mis márgenes son abultados. ¿Bonita camisa la hacen para hombres? ¿Usted no es el banco? Yo trabajo para el banco. No pienso como un banco. Ni grande ni pequeño me gusta ganar dinero. ¿Vale? Se lo diré de otro modo. Tengo delante de mí una casa en llamas y les estoy ofreciendo un seguro de incendios. A, cero. B, cero. Doble B, cero. Triple B, cero. Y eso es lo que pasa. Ese es un ejemplo del famoso caso de la burbuja financiera en los Estados Unidos, donde el objetivo de los bancos era comercializar instrumentos financieros con grandes ganancias en poco tiempo, pero llegó a ser un negocio tan lucrativo y tan inmediato que se olvidaron de comercializar productos que tuviesen la posibilidad de ser honrados o pagados. Eso terminó afectando a la economía completa del país y terminó afectando también a las instituciones bancarias de manera muy significativa. Todavía algunas siguen impactadas y no solo desde el punto de vista de patrimonio, de resultados financieros, sino también de credibilidad. Algunas nunca la lograron recuperar. Entonces, disculpen. La integridad empresarial. ¿Qué quiere decir? Cuando se contrae un compromiso, se produce de forma inmediata un pasivo en caso de incumplimiento en la contraparte. Es decir, cada vez que nos comprometemos con algo, una empresa, una persona, estamos generando un pasivo en la contraparte. El incumplimiento de esa promesa de bienes o servicios genera un pasivo no provisionable para la contraparte. Es por eso que es tan importante concentrarse en honrar los compromisos y si no se puede honrar, avisarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque van a suceder ciertos inconvenientes dentro del mundo empresarial o en la parte humana donde hacemos un compromiso y por alguna razón, en algunos casos puede ser externa, se pueden generar estos incumplimientos. ¿Qué es lo que debe hacer una persona? Cuando hay incumplimiento de promesa de servicio, comunicarla a tiempo. ¿Por qué? Porque así el pasivo de esa contraparte se disminuye, es inferior. Ahora, cuando se sabe que no se va a cumplir y no se comunica al involucrado hasta la fecha del vencimiento del compromiso, le estamos transmitiendo a él todo el pasivo y eso es lo que ha sucedido en esos grandes escándalos corporativos donde al final han terminado pagando precisamente los clientes, los colaboradores y los accionistas si son empresas públicas de esas compañías. Entonces, acuérdense que el principal soporte de todas las relaciones comerciales es la confianza y es por eso que la integridad es uno de los principales soportes de la confianza y de los negocios. La integridad no es un factor que se puede elegir dentro del mundo organizacional sino que es un elemento que forma parte de la productividad de la organización porque si se saca la integridad y se considera solamente un valor probablemente la vamos a sacrificar para hacer negocios como los que hizo el banco, lo que hacían los bancos en el momento de la crisis financiera. Ellos sacaron la integridad de la ecuación y miren lo que terminó ocurriendo, sucumbió todo el sistema financiero del país completo. En cambio, si hubiesen tenido la integridad dentro de la ecuación muy probablemente hubiesen ganado también mucho dinero, los negocios hubiesen sido sustentables y no hubiese ocurrido la crisis que perjudicó a tantas personas. Entonces, ¿qué pasa? La reputación y la integridad en las empresas para una empresa más reputación son más negocios indudablemente nadie va a hacer negocios con alguien o con una empresa en la cual desconfíen. Menos reputación menos negocios y es por eso que la integridad forma parte de la ecuación de la productividad de las organizaciones. ¿Cuál es el rol por ejemplo en los casos de estafa interna? Por ejemplo, las famosas tiendas de retail, los supermercados, las cadenas de farmacia, los pequeños mundos de Costa Rica, ¿dónde está su principal pérdida? En la pérdida de inventario y fíjense que el inventario que se pierde no es porque los clientes vienen, entran al local y se llevan mercancía. Eso sucede pero en una menor cuantía. Generalmente la mayor pérdida de inventario de todo el retail en el mundo tiene que ver con extracción por parte de los colaboradores y no solo de un colaborador sino de un grupo de personas dentro de las tiendas que se pone de acuerdo para empezar a extraer mercancía de la tienda. Entonces, por ejemplo, si vemos que una persona, un colaborador dentro de una empresa, dentro de una compañía, dentro de una organización lleva un estilo de vida como el joven de la foto, ¿verdad? Que está vestido a la última moda, que tiene los últimos elementos tecnológicos, que se viste mejor que el dueño de la compañía, que tiene un estilo de vida completamente desproporcionado con su nivel de salario, algo está pasando y eso es una señal. Lo que quiero que sepan que, por ejemplo, las personas que atentan contra la integridad dentro del mundo organizacional generalmente lo muestran, lo hacen público, no hay manera de que lo puedan ocultar y el problema es que muchas veces lo hemos visto dentro de las organizaciones, se ha hecho evidente y no hemos tomado acciones para que llegara a la conclusión de lo que realmente está ocurriendo. Situaciones que delatan algunas situaciones deshonestas de un colaborador, bueno, cuando empiezan a existir muchas variaciones en los inventarios, cuando cambian los patrones de negocios, cuando hay quejas de los clientes con respecto a saldos de cuenta o cobros indebidos, cuando empieza a aparecer mercancía dañada, cuando aparecen artículos que son para la venta en lugares inadecuados, los robos, los robos internos, la pérdida, la merma, son realidades del mundo organizacional y están presentes constantemente. Ahora, ¿quién es el responsable de controlar eso? Gestión humana, auditoría, control interno, cumplimiento de riesgo, seguridad corporativa. Bueno, primero que nada, todo empieza por el proceso de selección, ¿no? Hay que hacer una selección detallada personal donde se entienda no solo a la persona y se le contrate por sus competencias o experiencias, sino también por el modelo de vida y el entorno donde se desempeña. Por visita, por ejemplo, visitar a esa persona en su casa propia, en la familia extendida, padres, visitas a centros de estudio, validación de referencia, personales y actividades extracurriculares y también la capacidad que tiene la persona para cumplir obligaciones, inclusive para honrar compromisos de pago o de crédito. Esos son elementos que deben partir desde el origen, desde la selección de personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una organización se sale a la integridad es porque empieza a irrespetar lo que yo llamo el modelo de la integridad. El modelo de la integridad arranca por este tema que está aquí que es el respeto por el diseño. Todos alguna vez hemos querido sacar un tornillo de estrías con un destornillador plano. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero generalmente con mucho esfuerzo y dañando el tornillo y dañando el destornillador. El respeto por el diseño tiene que ver con el respeto por los valores humanos, por los valores organizacionales, porque cuando nos salimos del tema de valor organizacional y humano es que empezamos a faltar en la integridad. Y en las personas y en las organizaciones el respeto por el diseño está asociado al cumplimiento y la puesta en práctica de los valores. Luego el tema de coherencia, de pensamiento y actuación. Una persona no puede vivir disociada, tiene que pensar como actúa y ese pensamiento y esa actuación tiene que estar orientada hacia lo positivo, hacia alcanzar resultados superiores. Entonces, acuérdense que uno de los principales factores que genera el fortalecimiento de la integridad es precisamente esa capacidad que tiene el ser humano de ser coherente y coherente en los pequeños y en los grandes actos. El dar la cara, esa conciencia de costos, el honrar la palabra y cuando no se va a honrar avisar con la suficiente anticipación, eso elimina el pasivo desde la otra parte y acuérdense que honrar la palabra crea un enlace entre la coherencia que es el factor previo que les mencioné entre lo que se siente y lo que se hace y le permite al individuo actuar en paz integralmente y con tranquilidad. Y luego el tema de disciplina y orden que siempre tiene que estar que es establecer las prioridades, simplificar, seguir procesos, perseverar, conciencia, ilusión y humor y buen humor en todo lo que se hace y el tema de disciplina y orden generan una cultura de vida donde el esfuerzo produce satisfacciones y entender que nada que sea realmente trascendente se va a obtener por un camino corto. Esta conciencia de costo honrar la palabra asumir el compromiso. Entonces esa calibración que les decía que tiene que pasar ¿quién es el responsable? Por ejemplo cuando dentro de una organización se están presentando faltas de la integridad es responsable auditoría, control interno, cumplimiento de riesgo y gestión humana. Todos pueden levantar la bandera de alarma cuando se está presentando una situación. Una persona puede llevar un estilo de vida distinto a su salario. Probablemente sí, sí puede suceder. ¿Cuándo? Cuando la persona tiene mucho dinero por sus padres o tiene una pareja que tiene buenas condiciones económicas y lleva un estilo de vida distinto a su nivel de ingreso. Pero esos son los casos excepcionales. En la mayoría de las oportunidades cuando un colaborador dentro de una organización está llevando un estilo de vida a su nivel de salario completamente distinto es porque esa persona está faltando a la integridad y está utilizando los activos de la empresa en beneficio propio. ¿Y quién es el responsable de detectarlo? Cualquiera de estas áreas. Gestión humana, auditoría, control interno, cumplimiento de riesgo o seguridad. Y cualquiera de estas áreas tiene la responsabilidad de levantar la bandera y exigir la participación de todas para lograr llegar a la causa raíz de esta situación que se está presentando. y ellos son los que deben identificar, hacer esa calibración constante entre los valores organizacionales y las conductas de los colaboradores, entre las competencias organizacionales, la misión y visión organizacional con lo que realmente se le está dando al cliente final y con las conductas organizacionales. Esa actuación diaria que permite identificar desviaciones, corregir y continuamente retroalimentar el sistema. No podemos dejar pasar esos casos donde sabemos que están ocurriendo cosas dentro de la organización y que muchas veces todas estas áreas se hacen la vista gorda. Todas son responsables. Todas tienen la capacidad de detectar y exigir el concurso del resto de las áreas para identificar causas raíces y corregir estas situaciones. Un ejemplo, por ejemplo, de integridad y que lo trabajamos recientemente con un banco importante en el Ecuador, lo hicimos con el teletrabajo. Se presentó un caso donde continuamente colaboradores del banco publicaban post en sus diferentes redes sociales en los horarios de trabajo que correspondían a su jornada de teletrabajo y empezó a surgir esa dualidad. ¿Por qué las personas publican post personales en un horario para el cual se le paga y para el cual las personas deben estar concentradas en su trabajo? Entonces, fíjense que acordamos todo un código de comportamiento para el teletrabajo asociado a la integridad. ¿Qué dice este código? Que los colaboradores no publican post en sus redes sociales personales en el horario laboral y que eso va a ser penalizado por la organización. Las reuniones se atienden en espacios cerrados, no en el carro o haciendo compras porque también tocó muchas veces personas participando en una reunión en los sitios no adecuados. Se usa el uniforme de la compañía en el horario laboral. Se atiende a clientes, supervisores y colegas durante la jornada laboral. Hay puntualidad en las reuniones. Se usan los datos de la compañía con seguridad y está eliminado el tema de alcohol, tabaco y drogas durante el horario de trabajo y en jornadas donde hay que compartir con compañeros de trabajo y hay una flexibilidad horaria porque el banco para el que hicimos este trabajo identificó que ellos culminaban la mayoría de su trabajo en menos de seis horas. Es decir, que todavía quedaban dos horas en la jornada laboral que no se estaba ocupando. Y esas dos horas de la jornada laboral el banco tomó como decisión no prescindir de ninguno de sus colaboradores. Entonces, esas jornadas adicionales que están quedando disponibles se ponen al servicio del banco para que los trabajadores pongan al servicio del banco sus competencias y sus habilidades en los diferentes proyectos que esté llevando a cabo el banco independientemente que no sean relacionados con su cargo específico o con el área de gestión donde laboran. Ellos ponen al servicio del banco digamos todas sus competencias en esas dos horas adicionales que quedaron sobrando y que motivado a que el banco determinó que todas las funciones que se debían ejecutar se hacían en un periodo no superior a seis horas. integridad está asociada al alto rendimiento no se puede alcanzar un rendimiento superior ni las empresas ni las personas generando desconfianza dejando en el trayecto malas relaciones malos contactos la única forma de alcanzar un rendimiento superior es cuando la integridad permite que las actuaciones diarias se enfoquen y generen los resultados progresivos. acuérdense que las personas íntegras no hablan mucho sus actos hablan por ello y proporcionan mucha claridad en el día a día. Agradecerle su atención el interés en este tema este es un tema apasionante los podemos ayudar a manejar sus digamos situaciones de integridad en las organizaciones aquí están todos nuestros puntos de contacto aquí están mis redes sociales pueden identificarme en redes sociales por Facebook por LinkedIn por Twitter o por Instagram con mi nombre Ildemaro Infante Ildemaro con H hay una página web www.hinfante.com mis libros están disponibles Pirámide de la Felicidad Laboral La Gerencia de la Humildad Acción con Dirección donde mezclamos estrategia empresarial con propósito de vida de los colaboradores y el libro más reciente Integridad Personal y Empresarial los pueden encontrar en Amazon en Impreso y en Digital Amazon está funcionando muy bien en Costa Rica o sea que si lo solicitan por ahí les va a llegar primero les va a llegar y después les va a llegar de una manera súper expedita en el chat como les comentó Patricia están los links a los libros donde los pueden ubicar y bueno invitarlos a las redes sociales a mis redes sociales a Linkedin a Facebook y a Instagram con mi nombre Ildemaro Infante Ildemaro con H y al Twitter que es arroba H Infante ahí continuamente estoy desarrollando este contenidos acerca de estas temáticas del tema integridad de la gerencia de la humildad del disfrute en el trabajo agradecerle al TEC es como mi segunda alma mater en Costa Rica una institución de la que me siento orgulloso de ser profesor por esta invitación por permitirme compartir con ustedes bueno y quedo a sus órdenes para compartir todos los comentarios y las consultas que quieran hacer tenemos gente de diferentes universidades que se han acercado a este a esta webinar gente de la de la UTM del Instituto Tecnológico gente del MEP empresarios con saludos hacia su persona tenemos también acá participando a la encargada de Talento Humano del Tecnológico Jani Rodríguez los saludos desde acá al igual que una serie de personas de planificación de la misma universidad entonces a todos muchísimas gracias por estar en esta excelente charla como lo comentaba Don Hidelmaro la parte de integridad uno se puede cuestionar muchas cosas más ahora con el excelente ejemplo del teletrabajo y que ha sido muy cuestionado la gente en un principio en algunas empresas decían es que la gente está en las casas y no van a ser productivos mientras que otros dicen que son más bien más productivos y que están trabajando más Don Hidelmaro ¿qué opinión tiene usted sobre eso? en la dualidad que presentan las personas de que uno sí trabaja más con el teletrabajo y otros más bien no están dando el 100% Patricia es una nueva modalidad vino para quedarse yo soy de los que piensa que el nuevo currículum todos los profesionales debe incluir tener disponible un espacio en la casa para el trabajo y eso es parte de la oferta que vamos a ofrecer todos los profesionales a las empresas la nueva realidad vino para quedarse el teletrabajo vino para quedarse nos tenemos que adecuar a esa nueva modalidad ser productivos y además también cumplir con una serie de principios porque por ejemplo la gran verdad es que cuando nosotros trabajamos para organizaciones una de las cosas que ponemos al servicio de una empresa y que de alguna manera nos remunera es precisamente nuestro tiempo por lo tanto el tiempo en el formato del teletrabajo debe ser respetado lo que no es pertinente es por ejemplo que un profesional durante su jornada de trabajo independientemente de que sea por teletrabajo esté continuamente publicando cosas personales por redes sociales o que atienda una reunión desde su carro o desde una tienda haciendo compras porque ese no es el objetivo del teletrabajo o sea que hay que cumplir ciertas formalidades entonces eso hay que entenderlo hay que asimilarlo y muchas veces las personas dicen no pero es que mi jefe me mide por resultado no importa si yo publico o no publico en las redes sociales o si me voy a una tienda en mi horario de trabajo pero la gran verdad es que la forma también hay que mantenerla porque llega un momento entonces que la persona acuérdense que este tema de integridad y como parte de los principios que están en el libro quien lo hace en lo pequeño lo hace en lo grande entonces si nos acostumbramos a actuar fuera de la integridad constantemente por ejemplo en esta modalidad del teletrabajo después cuando tengamos que trabajar realmente entregar un resultado y presionarnos nos va a costar una barbaridad porque precisamente ya nos acostumbramos a estar fuera de la integridad Oscar del tecnológico nos pregunta ¿cómo tener integridad cuando a tu alrededor miras que quienes no son honestos progresan más y más rápido? Bueno la gran verdad es que yo les voy a poner un ejemplo yo creo que bueno es bien particular la penosa situación que vive mi país Venezuela y creo que de los políticos que han robado más en el mundo y se han enriquecido más son de los políticos de mi país son más vivos que los demás no lo sé pero la gran verdad les puedo decir algo Oscar la clase la educación no se compra eso no se puede comprar eso viene del hogar entonces toda esa gente que eventualmente se sale de la integridad y que aparentemente es más próspera nunca va a comprar la clase nunca va a comprar la educación y nunca va a entender realmente que es alcanzar un objetivo porque eso solamente lo sabemos los que nos hemos puesto metas y hemos actuado en consecuencia para alcanzarla entonces y acuérdense que eso siempre el tema cuando nos salimos de la integridad probablemente yo sí puedo tener un progreso yo no lo dudo Oscar y más en nuestras sociedades que se han vuelto tan permisivas pero la gran verdad es que eso es temporal eso nunca es sustentable mientras que la persona que actúa con integridad va generando confianza va sumando y lleva una vida trascendente las personas que se salen de la integridad llevan una vida transdescendente es decir pueden alcanzar algo pueden lograr mucho pero llega un momento en que eso cae mientras que las personas que actuamos con integridad durante el transcurso de nuestra vida trascendemos inclusive a nuestra propia vida porque generamos confianza generamos este esa digamos esa capacidad para transmitir información para servir de modelo y eso no se compra y eso no no hay manera de que la clase y la educación se puedan comprar en esto usted lo está enfocando mucho como vivir intencionalmente hacer las cosas desde las pequeñas cosas a las más grandes y en esto quería comentarle o que cuál sería su su punto de vista en el caso de la integridad con respecto a los mismos valores si nosotros vemos a los chinos a los japoneses que desde pequeñitos se les enseña verdad de respetar al adulto mayor de respetar al ambiente cómo ve usted la integridad con respecto a los valores de las diferentes culturas claro porque es que por eso yo les digo el origen de la integridad viene del hogar esa es la raíz de la integridad y de la formación que hemos recibido y es por eso que muchas veces muchas personas son propensas a salirse de la integridad y eso cuando revisamos más atrás viene del origen también de los valores o los antivalores que aprendió del hogar ahora por ejemplo quién puede confiar de una persona que le haga daño a un animal intencionalmente o que le haga burla a un anciano o sea eso tiene que ver digamos primero con la condición humana y después con la capacidad del ser humano de actuar correctamente entonces los valores en las diferentes culturas vienen desde el hogar vienen desde el hogar y no tiene nada que ver la posición económica del hogar puede haber un hogar pobre de recursos con grandes valores y que genere grandes resultados como puede haber hogares también con mucho dinero y no necesariamente con altos valores entonces hay de todo hay cualquier combinación quiero que sepan puede haber gente con mucho dinero con grandes valores gente con poco dinero con grandes valores eso no tiene que ver con la condición económica tiene que ver con el comportamiento y con lo que nosotros ponemos en práctica entonces el tema de valores lo que nosotros tenemos que cuidar muy bien es que eso tiene que tener una consistencia Patricia el ser humano tiene que ser coherente de pensamiento y actuación la persona no puede mandar a los demás a que hagan algo que él no es capaz de hacer porque eso rompe con la coherencia entonces eso va desde la crianza con nuestros hijos hasta el modelaje que transmitimos como supervisores o gerentes en el mundo organizacional y es lo que tenemos que transmitir coherencia de pensamiento y actuación tres factores que usted habló muy importantes el esfuerzo la disciplina y el compromiso entonces no solo la integridad es de de no robar pero aquí es importante porque usted lo enfoca no solo no robar a los demás sino no robarse a uno mismo la salud las metas porque al hablar de esfuerzo disciplina y compromiso como lo enfocamos para ser exitosos en el deporte para ser exitosos profesionales ¿cómo lo podríamos interrelacionar? siempre está el tema de los seres humanos los seres humanos podemos trabajar sobre dos conductas el amar o el consentir cuando amamos nos comprometemos cuando amamos nos casamos por ejemplo y estamos dispuestos a asumir la disciplina y el esfuerzo y el compromiso de la vida en pareja mientras que cuando consentimos lo permitimos todo entonces tenemos que entender que la elección siempre tiene que ser amar porque una persona por ejemplo puede obtener un título universitario falso del TEC rápido lo tuvo ahora probablemente primero es un engaño con él está engañando todo el entorno quizás pueda entrar a trabajar en una empresa con ese título pero en algún momento se va a saber aparte de todo el proceso de angustia que vive la persona que sabe que presentó un recaudo falso entonces para graduarse en una universidad hay que estudiar cinco años hay que esforzarse hay que estudiar entonces nada más satisfactorio que presentar la verdad que presentar un título verdadero que presentar un comportamiento verdadero y auténtico entonces y eso pasa por esa por esa elección de amar que implica disciplina esfuerzo y compromiso y que lo debemos aplicar con nuestros hijos con nuestra pareja con los colaboradores y con nosotros mismos que es completamente distinto a consentirnos de parte de Jenny Valverde gracias respecto a la integridad cómo se puede abordar en el tanto que no es sólo visible en las cosas materiales sino más bien en su forma de actuar es decir pareciera que tiene un cambio de pensamiento distinto al que eventualmente se conocía buscando el beneficio propio o un grupo eso es que eso pasa generalmente cuando estas las personas se salen de la integridad Patricia está comprobado o sea yo en el libro ahí lo desarrollo bien que por ejemplo una persona que empieza a utilizar activos de la compañía donde trabajan beneficio propio primero se ven su apariencia es lo primero no lo pueden ocultar te conozco por tu apariencia empiezan a llevar un estilo de vida completamente inconsistente con su capacidad de ingresos y eso es evidente o sea generalmente la gente que se sale a la integridad no es para ahorrar ni que se le van a comprar una casa a la mamá no es para mostrarlo y lo otro que muestran es precisamente lo que menciona la persona que es los cambios de conducta porque empieza a actuar de una manera completamente distinta a la que habitualmente venía venía actuando estos fenómenos Patricia se han presentado en todas las organizaciones en todas las empresas en los bancos en los seguros en el mundo del retail en los supermercados que vemos que ahí y llega un momento que esa misma cambio en la persona si no se toman los correctivos a tiempo llega a ser una organización dentro de la misma empresa es decir se empieza por ejemplo una persona empieza a extraer mercancía de una tienda entonces se hace amigo del de la bodega y el de la bodega también entonces después del cajero y llega un momento que cuando interviene la compañía es porque ya es inmanejable y se han hecho consecuencias terribles al patrimonio y a la cultura de la organización es lo que lo que es interesante identificar que hay una responsabilidad por recursos humanos por auditoría por control interno por el área de seguridad y protección física de tomar acciones porque la persona es evidente que está atentando contra el patrimonio no solo con la parte de apariencia de eso que yo lo llamo en el libro te conozco por como te ves sino que además las conductas también cambian y todo eso es interesantísimo en el día a día o lo que vemos en el país que cuando hacen contrataciones de carreteras o edificios verdad que después tenemos que ver cómo se resuelve que no dio la talla que los convenios que se hacen y justamente por lo que usted hablaba de cómo puede impactar grandemente en las empresas si no se tienen integridad otra de las cosas muy bonitas que usted comentaba era honrar la palabra yo me acuerdo que siempre desde pequeñita mi papá y mis abuelos siempre me decía lo que usted diga lo tiene que cumplir y también uno era muy dado y antes de que uno confiaba en la persona por su palabra verdad yo al menos practico le doy a las personas el beneficio de la duda para mí todo el mundo es bueno hasta que se muestre lo contrario con alguna situación pero principalmente está lo que usted dice de honrar la palabra ¿qué piensa usted qué está pasando en este momento con la la nueva juventud con los que hablan de los blanditos ¿usted cree que está fallando aquí honrar la palabra en esta en esta nueva generación? No Patricia o sea hay que ir más atrás están honrando la palabra los padres están honrando la palabra los los familiares porque si no no podemos pedirle a la juventud que honre la palabra entonces el tema lo que pasa es que eso muchas veces nosotros lo vemos como algo superficial y precisamente por el tipo de sociedad que nos ha tocado vivir a veces lo vemos como como de cosas de personas tontas de personas que no son vivas que no están en en digamos en la movida en lograr pero resulta que cuando nosotros analizamos el tema de honrar la palabra le crea tanto valor a la persona que resulta ser una persona confiable les pongo un ejemplo nada más una persona que llegue puntual a sus reuniones es una persona confiable y muchas veces va a lograr resultados superiores simplemente por ser confiable y va a generar esa confianza en otro y va a recibir el llamado va a recibir trabajo va a recibir este beneficio económico precisamente por la característica de ser confiable es un patrimonio que es un patrimonio por ejemplo para un ser humano sus relaciones Patricia muchas veces no lo vemos así pero es un patrimonio y una persona que no tenga unas relaciones sólidas que genere confianza probablemente es muy poco lo que puede lograr entonces lo que tenemos que empezar es a visualizarlo no como simplemente un valor o algo bonito sino como una necesidad que va a multiplicar este los resultados desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista empresarial y también con los jóvenes lo que tenemos tenemos que empezar también a analizar si esos comportamientos que vemos en los jóvenes no son de los jóvenes o donde los vieron primero porque no les podemos exigir a ellos que honren la palabra si en el hogar no han honrado la palabra tenemos una pregunta es un comentario de José Antonio Muñoz que dice favor con favor se paga cero integridad que triste esta filosofía de vida hace mediocre al sector público porque mina la meritocracia y fomenta la milicia bueno pero que pasa el tema con el sector público siempre sucede que bueno hay todo un plan de carrera verdad me toca a mí tengo dos años en este cargo ya me debo ascender a este porque es el plan de carrera eso está diseñado y llega el hijo del ministro y lo ponen en el cargo eso pasa eso siempre ha pasado Patricia ahora eso siempre son situaciones circunstanciales la persona que siempre trabaja con constancia que brilla con luz propia que hace más de lo que le dice la descripción del cargo ese siempre es empleable fíjense que con el COVID una de las grandes temores que se van a reducir los puestos de trabajo a todo nivel quienes van a ser las personas empleables aquellos que son íntegros que dan más de lo que se les pide que están dispuestos a dar más de lo que se les pide y que brillan haciendo lo que hacen independientemente de que esa actividad que haga esté en el tope de la organización o esté en la base de la organización entonces las descripciones de cargo son una referencia pero no es el límite las personas pueden hacer más que eso y eventualmente se nos van a presentar este tipo de situaciones donde hay amiguismo donde hay ciertas circunstancias pero la persona que trabaja y genera resultados siempre va a ser empleable y al final siempre se impone lo que pasa es que es un proceso que tiene que ver con disciplina esfuerzo y compromiso y que no es corto si quieren ganar dinero rápido se meten en la nube pero resulta que lo van a perder todo don Franklin Chan que él decía que lo importante también en llegar a donde él está es porque siempre se dio la milla extra ¿verdad? no solo limitarnos a lo que nos da y es parte de la integridad y el compromiso que usted dice con el trabajo con la familia con todo este sistema y la interacción que uno tiene como siempre muchísimas gracias su charla bueno nos motiva nos hace estar más anuentes principalmente en estas épocas de crisis donde lo que vemos que en lugar de crisis son oportunidades y además de eso con lo que usted dice ¿quiénes son los que van a quedar en pie justamente en estos momentos? aquellos íntegros y esto lo estoy viendo digamos la gente ahora en la asamblea legislativa en diferentes lados que se están haciendo reestructuraciones y qué es lo que están poniendo a prueba los que trabajan y los que no trabajan los que van a trabajar son esas personas íntegras y son las que van a quedar por acá ¿algún mensaje que nos quisiera dar con respecto a la integridad para ir cerrando que tenga que darnos a la estimable audiencia? yo quiero decir algo en referencia a Costa Rica yo estoy muy vinculado al país desde hace mucho tiempo como les dije conozco cantidad de ciudades de Costa Rica siempre recuerdo el casado los tamales y Costa Rica es un gran país es un país que ha demostrado bastante coherencia quizá para ustedes en el panorama habitual les cuesta verlo porque es el paisaje natural pero los que estamos afuera y que conocemos Costa Rica nos hemos dado cuenta con esta pandemia la grandeza del sistema de salud de Costa Rica la grandeza la grandeza de ciudadanía del ciudadano costarricense y se pudieron haber hecho cosas mejor probablemente sí pero también se hicieron muchísimas cosas buenas y eso habla bien del país y de la capacidad de ser ciudadano y cuando las personas son ciudadanas es porque precisamente hay un tema de integridad porque no se está pensando solamente en el beneficio personal sino en el beneficio del colectivo y eso habla bien del país y eso es Costa Rica y por eso Costa Rica es pura vida muchísimas gracias y qué mejor usted que hasta hizo el libro que tiene que ver con la felicidad la gestión de la felicidad y donde ha podido ver en realidad el panorama directamente ¿verdad? con nuestro país y muy cierto de que nosotros en realidad valoremos lo que tenemos valoremos a nuestra gente valoremos nuestro trabajo todo lo que tenemos en realidad son una serie de bendiciones que hoy por hoy nos permiten estar vivir compartir pero lo principal en este momento que es de prueba como dice usted donde tenemos que dar esa milla extra y estar siempre solidarios y hacerlo mejor cumpliendo con la palabra honrando la palabra y no solo la de nosotros como dice usted sino de nuestra familia si no lo honramos no sabemos cuál fue esos valores que nos dieron el esfuerzo la disciplina y compromiso a estas tres factores fundamentales que también nos acotó para tener un comportamiento íntegro de mi parte muchísimas gracias y del CETEC el centro de transferencia tecnológica y educación continua su servidora Patricia Rivera estoy para servirles y estaremos trayéndoles temas de actualidad y con expertos del calibre como don Idemano Infante donde nos traen las cosas no solo de actualidad sino de los momentos y opciones de cómo ver y vivir como es este caso con integridad tanto en nuestra empresa en nuestra vida y en nuestra sociedad para todos una excelente noche y de verdad aprovechemos y amemos nuestro país que en realidad nos está dando lo mejor y debemos saber valorarlo muchísimas gracias don Idemano y esperamos que no sea la última vez y estamos en contacto un abrazo a todos cuídense y adelante que vienen cosas mejores nos vemos pronto gracias hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.